¿Qué tal a todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco de dos elementos clave de la subida para ayudarnos a mantener la distancia respecto al suelo a lo largo de la subida. Como he comentado en muchas otras ocasiones, el swing es un conjunto de piezas, un conjunto de ingredientes y necesitamos cierto equilibrio entre los ingredientes y las piezas para poder tener un swing en equilibrio y más efectivo. Y muchas veces los jugadores amateurs, cuando sus swings se desajustan, pues hay un poco de desequilibrio, no hay la suficiente cantidad de las diferentes piezas para poder tener algo más estable, más efectivo en el momento de impacto. Entonces, en la subida, quería hablar un poco de los dos elementos, porque esto es a raíz de una pregunta de un alumno la semana pasada, si me dices, James, que tengo que extender la columna, ¿por qué no me alejo del suelo en la subida? Y eso, sin la otra pieza, sería correcto, porque si desde aquí, si cogemos el micro como referencia respecto al suelo, si simplemente me extiendo, que es una parte importante de la subida, como sabéis, pues empezamos igual con quizás entre 30 y 40 grados de inclinación de la columna. Al principio, al final de la subida, al final de la subida, he perdido casi toda esa inclinación inicial, esa flexión inicial, pero claro, no solo hago eso, a lo largo de la subida también, como deberíais saber ya, que estoy inclinándome a la izquierda, ¿vale? Y así, la inclinación a la izquierda, mezclada, combinada con la extensión de la columna, me ayuda a mantener, me ajusta, me ayuda, me compensa y me ayuda a mantener la distancia del externo respecto al suelo. Si simplemente, a lo largo de la subida, giro y me extiendo, claro, sí que me ha dejado de la bola, pero a la vez, si estoy inclinándome a la izquierda, pues estoy manteniendo, estoy mezclando alimentos, mezclando ingredientes y consigo mantener el externo, prácticamente la misma distancia de lo que estaba al principio del suelo, ¿vale? Entonces, el ejercicio que más me gusta, que hice un vídeo el otro día, otra vez sobre esto, es con el palo aguantado en los hombros y lo tengo a apuntar a un sitio, una referencia en el suelo que quizás está a un metro veinte, un metro diez de mi posición, adopto la posición de tiro, giro, ¿vale? Y si quiero conseguir eso, claro, si simplemente me extiendo, claro, la puñadura apunta, no apunta a la referencia en el suelo, sino ahí a lo lejos. Entonces, para conseguir el objetivo del ejercicio, tengo que inclinarme a la izquierda, ¿vale? Entonces, para resumir, dos piezas clave de la subida, la pérdida de la flexión inicial, que se hace buena parte al final de la subida, el último tramo de la subida, pero a la vez, a la vez, estoy inclinándome a la izquierda. Entonces, empiezo con la columna prácticamente perpendicular al suelo, pero acabo la subida con la columna bastante más inclinada a la izquierda y eso me ayuda a mantener la distancia respecto al suelo. Entonces, deja que esa noción de una receta coja un poco más de forma en tu cabeza porque es muy importante para el equilibrio del swing, ¿vale? Hay ingredientes que quizás separados el uno del otro parecen no tener mucho sentido, pero si lo mezclas con otro ingrediente, pues ya tienes tu subida. Me extiendo, giro, no, esto ya no, estoy demasiado a la derecha, me he apartado del suelo y la bola, ¿vale? Pues me inclino a la izquierda, ahora tengo mi subida, ¿vale? Entonces, rotación, inclinación a la izquierda, extensión y tienes tu subida, ¿vale? Espero que esto ayude, es importante esta noción del equilibrio de los ingredientes, las piezas en el swing para conseguir más efectividad en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.